Mañana se celebra el Día del Empleado Municipal, todos los años tradicionalmente, es el primer viernes del mes de noviembre. Es una fecha que está instaurada desde el año 2008, así que van a tener a sueto los trabajadores y los servicios municipales. Van a funcionar algunos igual y otros de manera distinta con modificaciones. Los vamos a repasar, por ejemplo, de rutina, bueno, el servicio de recolección de residuos, el barrio de las calles también, sin cambios. Tampoco va a haber cambios para las bicicletas inteligentes, las bicicletas municipales en el cementerio. ¿Qué va a pasar? Bueno, las visitas y los horarios van a ser habituales, pero atención, porque no va a haber cremaciones. Las oficinas, en general, claro, oficinas municipales van a estar cerradas, al igual que los ecopuntos. Vamos a compartir ahora el mensaje de Asoen para sus afiliados. Los servicios de barrido y limpieza se prestarán de manera normal, como así también. El transporte público de pasajeros. En cambio, el tribunal de faltas permanecerá cerrado. Mañana, los empleados municipales de la ciudad de Santa Fe celebran su día. Los servicios que se brindan tienen que ver exactamente lo mismo como cuando hay una medida de acción que está acordada. O sea, los servicios, tenemos las estaciones de bombeo, los servicios esenciales en la base de ERKI, que es la base de hidráulica. Coven, tenemos repartos de agua donde lo haya, comedores escolares. Y la necesidad que haya coyuntural también va a ser atendida. Esto está todo acordado en las paritarias locales. Y creemos que no quería también perder la oportunidad de decirle a los compañeros y compañeras municipales un feliz día. Y un día para festejar y esperarlo en la estación Belgrano, mañana, 3 de noviembre, a partir de las 18 horas, en las fiestas más grandes de la ciudad de Santa Fe y en las fiestas de los trabajadores y trabajadoras municipales. Cabe recordar que la celebración fue establecida en el acta acuerdo rubricada entre la Municipalidad y la Asociación Sindical de Empleados Municipales, Azoem, en diciembre de 2008. En las localidades que tiene el sindicato de Azoem como jurisdicción, que es la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rincón, la ciudad de Recreo, hoy ya la ciudad de Montevera también y la comuna de Arroyo Leyes, por acuerdos paritarios locales, en el año 2008 aproximadamente, se fue produciendo ese corrimiento porque en realidad hay una ley provincial que define que el 8 de noviembre es el día del municipal. Lo que nosotros dijimos es que nosotros, como los otros gremios que también tienen el homenaje a los trabajadores, un día X, queríamos ese día que fuera no laborable. Por eso lo que nosotros dijimos que es a partir del año 2008, el primer viernes de noviembre de todos los años, es el día del trabajador y la trabajadora municipal en la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Recreo, Rincón, Arroyo Leyes y Montevera. ¿En qué momento sorprende esta celebración al empleado municipal? Nosotros, después de haber acordado ese acuerdo que para nosotros fue muy importante, el acuerdo que cobramos el haber en octubre, un acuerdo que llegamos al 110% con un retroactivo al mes de septiembre, para nosotros sumamente, no alcanza como nada alcanza hoy, pero al menos nos lleva un poco de tranquilidad y de oxígeno al momento. Y además, poder de alguna manera discutir, debatir con los intendentes en la mesa paritaria es sumamente importante. Y la asamblea de ayer también, reforzando la institucionalidad con un superávit del 42% con respecto al 2021. Y con una reforma estatutaria donde esa reforma estatutaria rompe una lógica del siglo XX de los sindicatos, que tiene que ver con, parece, el alejamiento de los trabajadores. Nosotros consideramos que los sindicatos deben estar al lado de los trabajadores. Y esta reforma estatutaria que se votó ayer con más de 1.100 personas, convalida esta idea de un sindicalismo diferente, un sindicalismo del siglo XXI. Y esta reforma estatutaria que se votó ayer con más de 1.100 personas,